Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de la saga de la matanza de Texas y conmigo está Ferdán para hablar de ella. ¡Hola Ferdán! Hola que tal manos, ¿cómo andan? Espero que estén bien, yo soy Ferdán y pues nada, empecemos con esta película turbia. Además tenéis un vídeo en el canal de Ferdán en el que hemos colaborado donde os contaremos la llorona, no os lo perdáis. Así que hablemos de la matanza de Texas 2022. ¡Dentro vídeo! En el verano de 1973 en Texas, un perturbado atacó a 5 jóvenes, de entre todas las víctimas solo una consiguió escapar con vida, Sally, pero nunca encontraron al asesino. Y bueno, todo esto de los asesinatos se ha convertido en una especie de atracción turística y venta de merchandising. Ahora conoceremos a Melody y Laila, que son dos hermanas que van camino a Harlor para hacer negocios. Con ellas también va Ruth y Dante, pero Laila está traumatizada porque recibió un disparo en un tiroteo en su instituto. Algo que suele pasar ahí en los United States, no allá en los United States, ahí en los Estados Unidos, en los Guanajuatos, no, en los gringos, allí. De repente la policía les para y el sheriff les aconseja que sean respetuosos con la gente de Harlow, y en el caso de tener problemas, les da su tarjeta, la cual vemos que sostiene de forma distinta en cada plano. En fin, que llegan a Harlow y se encuentran con que es un pueblo medio abandonado. Esta gente tiene intención de abrir varios negocios en este lugar y revitalizar el poblado, aunque antes de eso Ruth debería darse cuenta de sus errores, ya que vemos que agarra el brazo de su novio con la mano izquierda, pero luego no. Dante saluda a Richter, que resulta ser el contratista del pueblo y del que se burlaron anteriormente en la gasolinera tras llamarle... Pichacorta. Podemos ver que sostiene la pistola del surtidor de gasolina con la mano derecha, pero cuando se gira tiene la mano en la cintura y la manguera encajada en la ranchera. Richter se encarga de limpiar los locales, ya que la muchachada quiere subastarlos, pero en el orfanato se encuentran una bandera que a Dante no le hace nada de gracia. Así que entra al edificio pero no consigue alcanzarla para arrancarla. De repente llega una mujer que vive allí y que amablemente les ofrece un té a sus nuevos vecinos. Aunque podemos ver que la cantidad de líquido en la jarra va cambiando según el plano, ¿será que alguien tenía mucha sed? Resulta que la anciana era la directora del orfanato y Melody le dice que el banco embargó este sitio y que tiene que marcharse de allí. Pero la mujer le dice que ya pagó al banco y que tiene un documento que acredita que esta casa es suya. Melody se pone pesada y le dice a la vieja que estará mejor en una residencia, pero alguien interrumpe la conversación. Dante ha llamado a Sheriff, que ha llegado en un minuto, porque se ve que por allí no hay mucho que hacer. A la señora le da un telele y su hijo la sube a la furgoneta de Sheriff para que la lleven a un médico y Ruth decide acompañarles. En ese momento llega un bus repleto de posibles compradores dispuestos a invertir en este pueblo fantasma. Y Laila se enfada con su hermana porque no quiere vivir en Harlow. Mientras, en la furgoneta de Sheriff, la anciana muere en brazos de su hijo, con lo que el tarado este se cabrea y mata a la gente, que a su vez dispara al Sheriff y casualmente se estrellan con la única trilladora que había en el campo. Por algún motivo que solo sabe el guionista, Laila se acerca a hablar con Richter y al ver el rifle que tenía sobre la mesa, le cuenta a este desconocido que le dispararon en el instituto y la chica se sincera con el gañán. Termina la subasta y vemos un error de continuidad de los gordos, ya que la chica del pelo rizado tiene agarrado el cartel numerado con la mano derecha, pero al cambio de plano está estrechándole esa mano a la chavala de al lado. Melody le muestra a Dante un mensaje que le envió Ruth diciéndole que la vieja había muerto, así que busca a Laila para decirle que se quiere ir porque parece sentirse culpable. Volvemos al lugar del accidente, donde Ruth despierta y tras usar la radio del vehículo del sheriff para pedir ayuda, se da cuenta que el hijo adoptivo de la anciana le ha cortado la cara a la vieja y se lo ha puesto él solito, mira nomás, que turrio es esto, re contra turrio, re contra turrio. Para pedir ayuda sujetó el micrófono con ambas manos, pero al cambio de plano lo sostiene solamente con la izquierda. El Sherry seguía vivo y Leatherface le troncha del todo. La puerta que está junto a Ruth no se abre y la ventanilla no baja, así que intenta salir por la ventana de la otra puerta, pero claro, sale mal y muere. Mientras, en Harlow, Ritter se lleva la llave del bus y les dice que si quieren recuperarlas deben mostrarle la escritura del orfanato, así que Dante la busca pero no la encuentra, con lo que tienen la feliz idea de comprobar si está en casa de la anciana. Y podemos ver que Dante abre la puerta con su mano izquierda, pero el cambio de plano la empuja con la derecha. El tío de la gasolinera oyó el mensaje de ayuda de Ruth y llama por teléfono preguntando por Sally, la única superviviente de los asesinatos de 1973. Así que la señora se prepara para poder vengarse años después. Melody sigue en la casa y encuentra la escritura, con lo que se siente culpable de la muerte de la anciana. En la cocina, Dante conoce a Caracuero y es teletroncha. ¿Cómo es posible que haya llegado desde el lugar del accidente hasta la casa en tan poco tiempo? Es un misterio, muy misterioso. Melody ve que su amigo ha muerto, así que se esconde en el armario de la habitación de Virginia, que es la anciana, y sorprendentemente, Letterface no ve a la chica cuando buscaba un vestido de la vieja del armario. Luego se termina maquillando porque uno tiene que ponerse guapo por la ocasión, uno tiene que ponerse guapo a la hora de matar, pero no dice, hoy día voy a matar y entonces me pongo acá mi rimel, acá mi cosita, mi chaposita, uy que linda me veo para matar. Melody intenta pedir ayuda por la ventana, pero tiene que meterse debajo de la cama, que es el escondite preferido en las películas de terror, seguido muy de cerca por el de meterse en el armario. Mientras, ha comenzado a llover, con lo que la fiesta continúa dentro del autobús, al que intenta llegar Dante, que está vivo, aunque Richter intenta ayudarle, pero el chaval muere. Katherine lo ha visto y regresa al autobús, donde pide que cierren la puerta. Richter en cambio quiere ser un héroe, y se adentra en la casa. Leatherface destroza la pared, ya que tras ella resulta que estaba escondida su mítica motosierra. Al oír a Richter se esconde detrás de la puerta, y Melody intenta avisarle moviendo el espejo, pero el mecánico no puede hacer gran cosa, aunque antes de morir, consigue acercarle las llaves del autobús a Melody. Sally ha encontrado la furgoneta de Sheriff, donde escucha un mensaje por radio de que hay un cadáver en Harlow, así que se prepara mentalmente antes de ir allí, ya que está acojonada. Laila sale del bus porque es una rebelde, y se topa con el cadáver de Dante. Mientras, su hermana recoge las llaves del autobús, y al intentar huir, se lleva un ostión que la hace atravesar el suelo. Y el caracuero empieza a cortar el suelo intentando encontrar a Melody, pero la chica es muy escurridiza, y consigue escapar con la ayuda de su hermana. Luego, tiene la feliz idea de subir al autobús, y darle las llaves al conductor para huir. No sabemos por qué este hombre detiene el bus y baja de él, para no volver, o al menos no de una pieza. En fin, que el enmascarado entra, y esto se convertirá en un bufé libre de carne y sangre. Aquí entendemos que hay una crítica sobre la sociedad, los teléfonos móviles, redes sociales, etc. Especial atención al que le están cortando, y sigue emitiendo en directo. O mucho mejor aún, el típico hater que dice que le parece que es falso. Las chicas se esconden en el cuarto de baño, y Laila escapa por el ventanuco de arriba, pero Leatherface las descubre, y tras hacer un agujero, intenta abrir la puerta. Aunque podemos ver claramente, que los agujeros son totalmente diferentes. Melody consigue salir gracias a su hermana pequeña, y esta es la segunda vez que la ha salvado. Y por el poder del oportunismo, llega Sally para ayudarlas. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Las chicas quieren irse, pero a la mujer le da por contarles que lleva 50 años esperando este momento, y bla bla bla. Lo peor de todo es que las ha dejado encerradas para que hagan de sebo, así que la guardabosque se entra en la casa del asesino, pero claro, esto no me cuadra. Se supone que dejó encerradas a las hermanas porque las quería a ellas, con lo que no se entiende el por qué ha dejado de perseguirlas. Es un misterio muy misterioso. Laila cree que debió morir en el tiroteo del instituto, y es por eso que la muerte la ha seguido hasta aquí. A ver, a ver, ¿qué está diciendo la Laila? ¡Mana, tú te haces una película de destino final o que no, ¡Mana, por favor, te haces en el letterface! ¡Esto no es destino final! ¡A ver tu visión! ¡No ha tenido visión! ¡Huevona, no! Sally apunta al letterface, que pasa totalmente de ella porque no la recuerda a manos y se termina yendo. Pero ¿por qué no la mata a manos? ¡Que diga tíos! Al resto de pellizcabombillas tampoco los conocían y los han matado a todos igual, ¡puta, son la caga! Así que ahora se acuerda de las hermanas, pues porque sí, y a Sally ya le dan ganas de dispararle y el de la máscara huye. Luego aparece de entre las sombras y se deshace de la señora. Sally le dio las llaves a las hermanas para que huyeran, pero en lugar de eso, Melody tiene la feliz idea de atropellarlo, pero no sale bien. Además, Melody se ha quedado atrapada por una barra de metal y le dice a su hermana que se vaya. Una vez que ha llegado el letterface, la chica le pide perdón por la muerte de su madre, pero llega Laila que la salva por tercera vez. ¡Y sorpresa! El rifle no dispara y tiene que salir corriendo. Sally, que milagrosamente sigue viva, consigue hacer huir al letterface, pero tras darle su arma a Laila, la anciana muere. La chica decide enfrentarse a sus miedos y buscar al letterface con la escopeta. El caracuero se abalanza sobre Laila cayendo al agua y tras varios segundos donde no sabemos qué ha pasado, la chica sale de ese agujero y letterface tras ella. Tampoco se entiende por qué el arma está tan lejos, ya que después del piscinazo a lo Neymar, la escopeta cayó cerca del agujero, pero si nos fijamos dónde está el arma ahora y dónde está el agujero no tiene sentido que haya llegado tan lejos. De repente aparece Melody que se ha subido sobre el letterface, pero nadie sabe cómo se liberó del tubo de hierro, ni cómo consiguió llegar hasta ahí cuando se supone que apenas podía caminar. Pero bueno, ya le tocaba salvar a Laila alguna vez. Y para no perder la costumbre, la hermana pequeña vuelve a salvar a Melody, la cual, ahora sí, consigue derribar al letterface con su sierra mecánica. Caracuero se hunde en el agua y parece que muere, aunque todos sabemos que no será así porque tienen que seguir sacando más películas. A la mañana siguiente, Laila se encuentra el sombrero de Sally y la foto con sus amigos y tras poner el piloto automático para que el coche les conduzca a casa, aparece Leatherface que se lleva a Melody y la deja sin cabeza. Fin. Un momento que hay postcréditos donde vemos a Leatherface volver a su verdadero hogar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a Ferdan por visitarnos y recordad que ha subido un vídeo de la Llorona a su canal en el que hemos colaborado con él. No os lo perdáis. Muchas gracias manos por haber invitado a su canal, muchas gracias con el trauma, agradecido con el pimpinelo, muchas gracias por la invitación al canal y ya saben manos, hay un nuevo vídeo también en mi canal, por si quieren ir a verlo, no sean cagones, por favor, por favor, please. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.